lo que soy y volviendo al tema de los ejemplos y pensé también el día que me cambié la vida a mi fue cuando falleció mi amigo en el accidente de tránsito pero hay dos amigos en un accidente de tránsito hace dos años, el 9 de julio se mataron en la rotonda de Berizo, acá en La Plata Fede que era como un amigo mío que era crack, un genio, era lo mejor que podía conocer como persona dejó una hija y yo escucho a los pibes que me mandan mensajes, no, no quiero vivir estuve pensando en quitarme la vida esto, lo otro y yo digo loco, si lo siento a Fede acá y le digo, Fede vos querés vivir estoy más que seguro que el chabón me hubiera dicho si yo quiero vivir para conocer a mi hija para verla crecer este loco no piensan en eso o sea piensen que que hay gente que se fue que que no está que nadie le preguntó querés vivir no querés vivir no, simplemente se fueron y vos tenés la opción y vos no podés bajar los brazos hermano una de las primeras cosas en las que pensé yo en qué pasaba si yo me me mataba era mi vieja ¿saben lo que hubiera sido la vida de mi mamá? porque la naturaleza es primero mueren nuestros padres y después morimos nosotros nuestros abuelos nuestros padres y después nosotros no es nunca al revés y a Fede nadie le preguntó querés vivir a Dante nadie le preguntó che querés vivir y ya se la pusieron con el auto y se mataron otro caso que porque a mí me pegó muy fuerte lo de Benja una de las mejores personas que conocí en el mundo fue mi tío mi tío una persona muy humilde que salió de la villa una de esas personas tan educadas tan buenas que porque todos dicen ah la villa es ya servillero es directamente proporcional a ser un un cabez un sabete un chorro era una de las mejores personas que conocí en el mundo en mi vida conocí una persona como mi tío y chico me di cuenta por una cosa de las necesidades que había pasado porque cuando comían pollo él comía el cartílago de la cabeza de la pata de pollo y el cartílago de abajo yo le pregunté a mi mamá ¿por qué el tío come esa parte? porque tu tío en algún momento pasa necesidades y ahora que vive bien porque mi tío vive bien después hay cosas que la vida no te las quita o sea son cosas que vos vas a llevar con vos toda tu puta vida son costumbres tuyas arraigadas y no me olvido nunca más que yo tenía 14, 15 años cuando iba a Albert Tomás teníamos que que ir a dibujo técnico y todos los pibes tenían cosas re caras la gran mayoría los que los padres los pueden pagar y yo no y mi tío trabajaba en una librería uno de los trabajos que tenía y un día habló con mi mamá le dijo me enteré que Jerónimo no tiene los materiales que se yo y me llevó a la librería y me dijo ¿cómo andás? ¿todo bien Jero? bien, bien bueno te preparé algo venía a buscarlo por la librería me había preparado un no me acuerdo como se llaman ahora son como valijas donde vos guardás los dibujos un porta el porta tablero un porta tablero con un tablero piscini todo piscini todo carísimo reglas y yo ya era grande y tenía idea de que las cosas no eran gratis entonces le digo bueno tío arreglás con mi mamá esto que se yo y me dice despreocupate cuando llegué a mi casa con todo eso mi mamá me preguntó ¿de dónde lo sacaste? me lo regaló el tío no, no, no no te voy a regalar nada el tío mi mamá lo llamó a mi tío mi tío se ofendió dijo no es mi sobrino y después yo creo que él nunca te iba a decir te quiero o algo no era una persona que te lo demuestre cuestión que a mi tío le agarra cáncer le agarra un cáncer de los peores y yo tenía 17 años y me iba a la casa a cocinarle a cuidarlo porque mi tía trabajaba mi abuela había muerto y mi abuelo no ha sido una chota porque mi abuelo era un tipo muy machista y yo pasaba mucho tiempo con él le hablábamos y viví toda la enfermedad y él me acuerdo que cuando lo iba a cuidar yo claro me hacía un re viaje desde mi casa estatulosa que es re lejos me hacía un re viaje y él me quería pagar y yo un día agarré y le dije tío esto por más que incluso si pongo plata en mi bolsillo ¿sabés qué pasa? yo no me olvido nunca que cuando yo tenía 14, 15 años y vos me regalaste todas esas cosas de dibujo y se cayó y lo entendimos los dos los dos estábamos entendimos cómo era entonces pasa ahora lo de Benja y se me vuelve la imagen de mi tío con esta enfermedad y y yo digo chicos terminémosla por favor con esos mensajes no digo que no lo expresen todo lo contrario tienen que expresarlo tienen que decirlo estas cosas no hay que callarlas estas cosas hay que hablarlas pero sáquense de la cabeza esa idea no es una opción quitarse la vida nunca es una opción piensen en los que lo rodean cómo sería la vida de ustedes o sea cómo sería la vida de sus viejos de sus hermanos de sus amigos boludo piensen en eso piensen en la gente que no puede elegir en la gente que vive en Medio Oriente y están le llueven bombas todos los días piensen en la gente que vive abajo de un puente y nadie le preguntó che querés ser pobre querés ser miserable nadie le dijo eso y es lo que le tocó y todos tenemos que luchar hermano